Muy buenas a todos, soy Mr. Kytos y hoy os voy a comentar algo realmente interesante, muy muy interesante, con respecto a Toybel, alias Toyotaro, o Toyotaro, alias Toybel. Ya sabéis que hace muchos años se publicó el primer fan manga de Dragon Ball A.F., naciendo todo del dibujo que realizó David Montiel Franco en Alicante hace ya muchísimos años. Bueno, Tablos ideó la idea de Dragon Ball A.F., con su dibujo de una suerte de Goku en Super Saiyan 5, que se publicó en la revista Joby Consolas. Posteriormente ya Tablos confesó que no era un Super Saiyan 5, sino que era una transformación que se llamaba Spirit Killer. Todo eso se había ido desvelando con el tiempo, pero en su día, todos los chavales de la época pensábamos que ese son Goku, era realmente Goku en Super Saiyan 5. Era esa transformación tan ansiada por los fans en la época, que flipábamos con el Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esa ilustración, ese dibujo de David Montiel Franco, dio la vuelta al mundo, y llegó, por supuesto, hasta Japón. Y en Japón, un chaval, un jovencito, que se hacía llamar Toybel, en las firmas de su manga, pues creó el primer manga de Dragon Ball A.F., el primer manga de éxito de Dragon Ball A.F., esa marca original de Tablos, de David Montiel Franco. Y ese Toybel, al final de su manga, pues tuvo que concluirlo, porque le salió otro trabajito, otro trabajito. Vamos, básicamente le fichó Shueisha, para empezar con Dragon Ball, pero no con Dragon Ball Super, sino con Dragon Ball Heroes Victory Mission, que fue el primer manga promocional de Dragon Ball Heroes, del videojuego arcade, bajo el sello ya de Toyotaro. Entonces, ahí vimos cómo Toybel se transformó en Toyotaro por arte de magia. ¿Vale? Todo esto es Vox Populi. Todo esto la gente lo sabe de hace muchísimo tiempo, que Toybel, el creador de Dragon Ball A.F. del manga, es Toyotaro. Pero Toyotaro nunca lo ha confirmado. Toyotaro nunca ha dicho en redes sociales, o en algún comunicado, en alguna entrevista, que él fue el creador del manga de Dragon Ball A.F. Jamás, jamás. ¿Por qué no lo ha desvelado nunca? No se sabe. Bien por contrato con Shueisha, no lo sabemos. El caso es que si algún día lo dice, supongo también que dirá que la idea original la vio de ese dibujo de internet, ese dibujo que es de David Montiel Franco. Eso ya lo veremos en el futuro, quién sabe. Pero quiero dejar algo muy claro, y es que él nunca, nunca ha dicho que fuera Toybel. Jamás lo ha dicho, jamás lo ha confirmado. Nunca, nunca. ¿Vale? Jamás. Ahora, hago hincapié en esto porque hay gente muy confundida en redes sociales. Lo estoy notando en las últimas horas. Hay gente muy confundida en redes sociales que realmente piensa que Toyotaro dijo en algún momento que él era Toybel y que él estaba haciendo el manga de Dragon Ball A.F. cuando eso no es cierto. Toyotaro jamás lo ha dicho. Toyotaro jamás ha confesado que su identidad antigua era la de Toybel. Nunca lo ha dicho. Pero sí que es su identidad antigua. Lo sabemos todos. Es un secreto a voces. Tenemos diferentes indicios que nos invitan a pensar que Toyber es Toyotaro. En primer lugar, el manga de Dragon Ball A.F. tiene su estilo. Es muy marcado. Los primeros compases del manga ya vemos su estilo, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene la calidad que tiene en la actualidad. Tú ten en cuenta que lleva ya nueve años trabajando en Dragon Ball Super, dibujando el manga. Y más años en Shoeisha porque empezó con Dragon Ball Heroes Victory Mission. Luego también hizo el manga de Fukachuno F. Luego también hizo un manga para Dragon Ball Xenoverse 2 y la edición coleccionista. O sea que Toyotaro ha hecho varias cositas de Dragon Ball de manera oficial. Pero antes de eso fue Toybel en Dragon Ball A.F. Entonces, ¿qué pasa a finales de 2012? Que arranca el manga promocional de Dragon Ball Heroes bajo el nombre de Toyotaro. Entonces, meses después, viendo Toyotaro que él no podía continuar con su manga de Dragon Ball A.F. bajo el nombre de Toybel, en agosto de 2013, meses después del estreno de Dragon Ball Heroes, del manga, lanza pues la última tirada ya de Dragon Ball A.F. con un comunicado. Un comunicado muy, muy interesante. Muy revelador. Lo que pasa es que ahí no sabemos si es Toyotaro o no. Es que no lo dice. En el último comunicado de Dragon Ball A.F. vemos una silueta del héroe de Dragon Ball Heroes, que sería Beat. Lo vemos casi, casi claramente con una especie de capa. Lo que pasa es que no sabemos qué es él. Y en ese comunicado Toybel, Toybel que no desvela en ese momento, que es Toyotaro, aunque ya Toyotaro está trabajando en Shoeisha y hemos visto sus publicaciones, en 2013, Toybel, no Toyotaro, fijaos cómo separa siempre Toyotaro su identidad de Toybel. Nunca ha confirmado que sea Toybel. Nunca. Insisto. Separa su identidad. Y en ese último comunicado dice Bueno, debido a diferentes circunstancias, ya no puedo continuar con el manga de Dragon Ball A.F. Lo deja claro en el comunicado. Sin embargo, siempre estaré vinculado a Dragon Ball A.F. porque ha sido la primera obra que he escrito. Y luego dice que la seguirá en el futuro. ¿Vale? Da igual el tiempo que pase, lo que dice en el comunicado. Da igual los años que transcurran. Yo esto lo seguiré trabajando. Seguiré dibujando en el futuro. ¿Quién sabe si en el futuro vuelve Toybel, Toyotaro, a retomar Dragon Ball A.F.? En un futuro cuando ya no esté trabajando en Dragon Ball. Ojalá dentro de muchísimos años. ¿Quién sabe? A lo mejor vuelve con la misma identidad antigua que la de Toybel y no Toyotaro. Y siempre se quedará ahí el misterio. Pero, pero, no hay misterio alguno ya de manera tajante. Todo lo que estamos aquí comentando son indicios. Todo lo que la gente comenta en redes sociales son indicios. De que él es Toyotaro. Pero anoche en directo descubrí la prueba definitiva de que Toybel, el creador del primer manga de Dragon Ball A.F., es Toyotaro. Lo descubrí en directo y me puse loco. Porque vi una cosa en una viñeta de su primer manga de Dragon Ball A.F. y dije, no puede ser. No puede ser. Esto que estáis viendo aquí es lo que comentaba antes. Su último comunicado. ¿Vale? Este es el último comunicado que realizó Toybel en su manga de Dragon Ball A.F. en 2013. Diciendo que ya no puede compaginar por diferentes... Bueno, no dice compaginar. Dice, debido a diferentes circunstancias tengo que abandonar este proyecto de Dragon Ball A.F. de momento. Y ya te digo, dentro de unos años pues lo continúo. ¿Vale? Pues... Y como decía antes, aquí tenemos la silueta. Claramente que es el héroe de Dragon Ball Héroes. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí no lo dice, insisto. Toyotaro nunca ha dicho que él sea Toybel. Nunca. Entonces, ¿qué pasa ayer en directo? Porque ayer se me ocurrió o se me ocurrió, pues... Se me ocurrió esto. Leer el primer capítulito. El primer tomo de Dragon Ball A.F. de Toybel, de Toyotaro. Y entonces llegamos a esta página y me fijo en una cosa, tío. Mira, está la página. Esta es una página de la primera tanda de Dragon Ball A.F. de Toyotaro. Y me fijo en una cosa. En el directo. Mirad la matrícula de este coche. Pone AF 1978. Y yo, en mi mente, decía vamos a ver, esto que estoy viendo aquí puede ser una señal. yo sabía que Toyotaro tenía cuarenta y pico años y digo, ostras, esto es del 78 lo que vemos aquí. 1978. Y dije, vale, voy a restar 2024, 1978, pan. Me sale la edad de Toyotaro, no de Toybel. Y descubrimos efectivamente que Toyotaro nació en el 78 y esto que lo publicaba Toybel, tenemos el 78 también como fecha de nacimiento. Es la prueba definitiva, la prueba definitiva de que Toybel es Toyotaro. Su fecha de nacimiento en las primeras páginas de Dragon Ball AF. Tremendo, tremendo. Toyotaro nunca lo ha confirmado, pero esta prueba, la fecha de nacimiento de Toyotaro en el manga de Toybel es definitiva. Toybel, sin lugar a dudas, es Toyotaro y esta prueba que tenemos aquí, su fecha de nacimiento que la puso Toybel a modo de guiño es irrefutable. Toybel es Toyotaro. Que sí, un secreto a voces, pero no teníamos la prueba definitiva. Ahora sí. Soyotaro. Cockrogram. Soyotaro